En el video anterior llegué a la noche 6 de este juego de terror, es un juego de terror, de verdad, y bueno, creo que no salió muy bien, pero en el video pasado un suscriptor me comentó que si me quedaba en la cámara de Foxy y literalmente no hacía nada, la noche iba a pasar y no me iban a matar, y me iba a pasar la noche 6, así que nada, el día de hoy voy a estar probando eso y si funciona, amigo, de verdad te voy a poner en un pedestal y ahí te vas a quedar toda la vida, eh. Y nada, si te gusta el contenido de terror, por favor suscríbete que este es tu canal, de verdad, te lo juro, hago contenido de terror, no es lo que parece. Le voy a dar un try a la noche 6 para que vean lo que es la locura de cómo van avanzando y rapidísimo todas. Mira, aquí chica ya se movieron las dos, vale, hay que escuchar muy bien a los sonidos, ya está una aquí y la otra acá, perfecto, seguimos, ok, se mueve y se mueve, vale, perfecto. Ambas. Se va chica, no, eh, chica de vuelta también se va, vale, perfecto, ok, empezamos la noche, empezamos la noche fuerte, eh, y Foxy ahí viene ya también. Ok, próximos pasos que escuche va a ser chica, sí, que te dije, Bonnie también viene, eh, ok, viene Bonnie, ok, perfecto, vienen ambas otra vez, por favor no me digas que sí. Ok, pensé que venía Bonnie, pero no, vale, viene chica, viene Bonnie, bueno, vienen todas, eh, pero ahí no se ha movido, pero vienen ambas, vale, se van ambas, perfecto. Bueno, hey, esta noche está muy, muy tryhard, eh, no creo lograr, bueno, ¿qué te dije? No creo lograr, la iba a decir. Vale, vamos a probar la estrategia que dijo el compi, cámara 1C y de aquí no me muevo, de aquí no me van a mover nada, amigo. Que no creo durar tanto, o sea, de verdad, yo creo que esto ni siquiera tiene sentido, de verdad. Eh, pues hasta ahora, curiosamente, estoy sobreviviendo, eh. No quiero ni siquiera mover nada en caso de que esto pueda quitar el glitch, pero es la 1M, no me he movido de aquí y estoy sobreviviendo. Vamos a ver YouTube. Día 71 de cambio físico. Ala, ahí va, ya va en el 71, increíble. Bueno, niña, bueno, ¿de verdad esto está funcionando, gente? Yo me iba a romper la cabeza para pasarme esta noche y de verdad esto está funcionando. Yo creo que ahorita abro la cámara. Y me brincan las 3 al mismo tiempo, eh. Amigo, literalmente estoy aquí parado en el monitor. Literalmente en modo planta, amigo. Nah, amigo, lo tieso que estoy aquí haciendo la fotosíntesis, de verdad, ¿qué sentido tiene, eh? Si yo sigo en cualquier momento, alguien me va a bajar la cámara y me va a decir, a ver, ¿qué pasó, papi? ¿Qué estás haciendo? Así me va a pasar. ¿Por qué esto funciona? Es la pregunta. O sea, el creador del juego no pensó, eww, ¿y si se pone a ver las cámaras todo el tiempo? Porque cuando bajan las cámaras, es cuando te matan, ¿sabes? Pero si nunca bajan las cámaras, ¿qué pasa? ¿No pensaste en eso, rey? Lo único que me pudo haber afectado, creo, es que se me acabara la pila. Pero creo que estoy como a 20 segundos de pasarme la noche, amigo. Mira, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bueno, no, nada que ver, no eran 20, eran 10. Amigo, de verdad esto funcionó, no te la puedo creer. ¡Epa! Vamos, me dieron decoraciones para mi escritorio, increíble. Extras. Esto ya no lo voy a ver en video, amigo, esto. Esto si lo quieren ver, pasense el juego, yo aquí no entro, ¿eh? Con ustedes no, mínimo. Gente, si les gustó el video, por favor, no se olviden de suscribirse, dejar like, que me apayan una locura. Y nada, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!